Bueno, esperamos un poquito y ya estamos en vivo. Hola, hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente a nuestra sección de ajedrez, partidas y ejercicios. Y hoy está nuevamente con nosotros Froylan Luna, seleccionado del equipo representativo de ajedrez y estudiante de la Facultad de Ciencias. Hola, Froy. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y bueno, de nueva cuenta, muchas, muchas gracias por la invitación. Y bueno, esperemos que todo el público se divierta mucho el día de hoy con las partidas, en este caso ejercicios que tenemos preparados. Ok, pues bueno, vamos a ver qué tal se pone el público. Froy nos preparó una serie de ejercicios. Me imagino que van en nivel progresivo de complejidad, Froy. Así es, exacto. Vamos a empezar a calentar con unos sencillitos y después van a ir subiendo. Espero que nos estén acompañando ajedrecistas de todos los niveles, que los principiantes intermedios puedan hacer los primeros y que nos den la sorpresa quizá en los últimos. Y pues vamos a ver los que se sienten muy avanzados, a ver si logran resolverlos. Pues sin más preámbulo, Froy, adelante. Veamos los ejercicios que tienes para hoy. Perfecto, excelente. Muchas, muchas gracias. Ya salió aquí y comparto pantalla. Muy bien. Bueno, si todos lo ven y no hay problema, me avisan. En lo que, bueno, corroboramos que todo esté bien. Les platico básicamente lo que el día de hoy les preparé. Como muy bien dijo Astrid, vamos a ver ejercicios de manera progresiva, de acuerdo a distintas características de las posiciones, como ustedes ya saben, y que sobre todo va orientado hacia la mejora en la visión táctica de todos nosotros. Y esta es una muy importante forma de mejorar a través de los ejercicios, ya que nos simulan partidas que se jugaron y que probablemente en algunas ocasiones nos pueda ayudar en nuestras partidas. Entonces, bueno, sin más, pues comencemos con esta primera partida, que es de nada más y nada menos que el campeón del mundo, el noruego Magnus Carlsen, con las piezas blancas, y por el lado de las negras, un jugador muy, pero que muy fuerte, que es mi favorito, el gran maestro Giri Anish, de procedencia holandesa, y quien es uno de los mejores jugadores a nivel mundial con piezas negras. Entonces, aquí el noruego... Discúlpame, Freud, ¿podrías darle pantalla completa? Y creo que se hace un poquito más grande el tablero. Ah, me parece que ya está en pantalla completa. Ah, ok. De hecho, me menciona que la pantalla normal, entonces. Gracias, gracias. Bueno, igual, si de pronto hay algún detalle técnico, con gusto los leemos en los comentarios. Y bueno, básicamente este primer ejercicio, como les comentaba, el noruego acaba de hacer la jugada a caballo G5, y es el turno del gran maestro Giri Anish, que con piezas negras, obviamente, intentaba, ¿no? Ganarle a nada más y nada menos que el mejor del mundo. Entonces, bueno, no sé, que piensen acerca de esta posición, en lo que van pensando, cuál puede ser la mejor jugada, la mejor secuencia. Les voy compartiendo la valoración de la posición. Bien, en aspectos generales, tenemos la misma cantidad de piezas, la misma cantidad de peones, en este caso, dos alfiles y un caballo contra dos alfiles y un caballo, una torre y una dama contra una torre y una dama. Entonces, en términos de material, estamos iguales, ¿cierto? Bien, ahora bien, vamos a ver qué sucede con la dinámica de las piezas, ¿no? En este caso, vemos claramente cómo el caballo de G5, bueno, en algún momento puede ser capturado, no ahora, claramente, porque está justo la dama de D2 defendiendo, pero quizá puede ser vulnerable en algún momento, ¿verdad? Por otra parte, bueno, a pesar de que las blancas tienen un peón pasado, ese peón está muy bien controlado y las negras tienen un poderoso alfil, un caballo en vez de que en algún momento puede saltar a C4 y, en realidad, todas sus piezas están ejerciendo bastante presión sobre la posición de las blancas. Entonces, la pregunta sería, teniendo todos esos aspectos en mente y conociendo que, obviamente, estamos hablando de una partida de primer nivel, ¿cuál sería la mejor respuesta de las negras en esta posición? ¿Cuál sería su forma de continuar en la posición? Es decir, primero, lo que les recomiendo hacer siempre es hacer un vistazo general de la posición, en este caso, dar la valoración, como les mencioné. Después, en segundo lugar, por ejemplo, pueden ver de qué naturaleza se trata la posición, es decir, si es una posición en donde puede haber táctica, mucho dinamismo, o si es todo lo contrario, una posición donde todo está cerrado, donde se tiene que jugar de una forma estratégica. En este caso, claramente la posición está totalmente abierta, pero quizá por aquí al gran maestro de las blancas, en este caso nada más y nada menos que Magnus Carse, no solo el mejor de Noruega, insisto, sino el mejor del mundo, cometió una leve imprecisión que le puede costar la partida, pero ¿por qué será mala la jugada caballo G5 que acaba de jugar en la partida? ¿Cuál será la jugada decisiva o la secuencia de jugadas que encontró el gran maestro holandés Giri Anish en esta posición? Que, bueno, para los que, por ejemplo, conocen de ratings y estadísticas, déjenme decirles que en este momento el jugador de blancas, Magnus Carse, tiene más de 2.800 puntos de Lofide, que es demasiado, siendo el número uno, y Giri Anish tiene muy cerca de los 2.800, alrededor de 2.770, 2.780, y bueno, son ratings que ya muchos de nosotros quisiéramos tener, pero bueno, lo bonito de esto es que podemos intentar ver qué jugadas o qué pensaron durante la partida en este caso. Entonces, no sé si alguien tenga algún comentario en el chat, no lo he visto por ahí. Bueno, nos están mandando saludos, puros saludos. Saludos, igualmente. Entonces, ahora juega el negro y debe de ganar, sacar ventana. Y debe de ganar, sacar de alguna forma, exacto. Este es el primero, y vamos calentando. Por ahí ya veo que Marco Rico nos dice la jugada E3. Muy bien, la jugada E3 tiene muchísima lógica. ¿Cuál será la idea después de E3? E3 es lo que están poniendo tanto Marco Rico como Diego Durán. Excelente. Ahora bien, yo les preguntaría. Acuérdense que siempre debemos de imitar como si fuera una partida de torneo real. Entonces, tras E3, obviamente, si las blancas nos capturan el peón de E3, por ejemplo, con el peón de F, podríamos capturar al caballo de Jesús, ¿cierto? Y por otra parte, la dama de las blancas no puede capturar en E3 debido a que la torre en E8 la comería. Entonces, tras la jugada E3, parece que casi todo está perdido, ¿no? Pero todavía hay que ver otra jugada más. En este caso, la jugada que hay que ver, seguido de E3, por ejemplo, sería una jugada como dama B2, dama B2 con la idea de que si nos capturan en G5, entonces nosotros como blancas podríamos recapturar el caballo de B6 sería un intercambio de piezas. Entonces, la pregunta sería, tras E3, dama B2, ¿cuál sería ahí la mejor jugada para las negras? Sí, bastante interesante, porque como dices, Freud, evidentemente después de E3 atacas la dama y el caballo, pues nadie puede defenderlo, ¿no? Si toma con peón, etcétera. Pero después de E3, para todos los que nos acompañan, siempre hay que pensar la mejor jugada de el blanco. Y como dice Freud, pues la dama se viene hasta B2. Y ahora, ¿qué va a ser el negro? Si come en G5, pues el blanco come en B6. Y ya no se ganó nada. Entonces, E3, dama B2. Exacto. Único que nos acompaña, ¿qué hace ahora el negro para ganar? Exacto, sí. Sin miedo, sin miedo, sin miedo. Y van bien, van bien. Ahora ya solamente la idea es preguntarnos en esa posición que estamos valorando después de E3, dama B2, si realmente la jugada dama por G5 es tan buena. Porque claro, si nos comen el caballo en B6, entonces tendríamos que tener algo preparado, ¿no? Si no, quizá tendríamos que preguntarnos por otra jugada. Entonces, ¿qué creen aquí que jugó el gran maestro? Un maestro muy talentoso, Giri Anish. Que, insisto, es un favorito a título personal, ¿no? Suele ser un jugador que no muchos siguen. Muchas veces seguimos al mejor, en este caso a Magnus Carlsen. Pero también un gran maestro como lo es Giri Anish, que no solo es el mejor de Holanda por muchos, ha sido el mejor de Holanda por muchos años, sino que además actualmente es uno de los mejores a nivel mundial. Entonces, bueno, los leo, si alguien tiene alguna idea, pero van cerca. Van muy, muy cerca de la posición. Entonces, con que nos digan si las negras ya están bien en esa posición, yo creo que con eso lo podemos dar por bueno. Porque si no, probablemente nos convenga hacer otra jugada. Acuérdense que siempre intentar ver la mejor continuación. Entonces, bueno, si quieren les ayudo un poquito, les sintetizo el trabajo para ver los demás, que si me interesan, también tras la jugada de 3-Dama B2, en realidad las negras pueden jugar Dama por G5. Y tras Dama por B6, hay jugadas muy, muy fuertes como la jugada E2 en esa posición, creando no solamente un peón pasado, sino un peón pasado protegido, muy, muy fuerte. Y realmente las blancas están en una posición muy, pero que muy comprometedora. Entonces, efectivamente, la jugada correcta es en esta posición. Disculpen ustedes. Es la jugada E3. Excelente jugada. En la partida se jugó justamente la jugada Dama B2. Aquí. Y tras la jugada Dama por G5 del gran maestro holandés, como vimos, tras una jugada como Dama por B6, lo que ocurriría es que, evidentemente, una jugada como E2 es muy, muy fuerte. Noten cómo las blancas no pueden comer en G5, porque entonces nosotros comeríamos la torre. Y no solo comeríamos la torre, sino además que coronaríamos. Y tendríamos una torre de ventaja. Por ejemplo, jugadas como alfil F1 se pueden contestar con jugadas como alfil H3. Y básicamente la presión sobre el punto F1 es muy, muy fuerte. Bueno, ahora bien, ustedes se preguntarán, ¿y qué hizo el noruego Magnus Carse? Bueno, en la partida jugó alfil por E3, tocando no solamente a la dama de G5, sino además presionando el caballo de D6. Seguramente que Carse envió hasta aquí, pero la pregunta ahora final sería, ¿qué es lo que omitió Carse después de alfil por E3? A ver, ¿quién es el primero que nos contesta, que nos dice la jugada adecuada que empleó el prodigio de Holanda? Ok, pues bastante interesante tu ejercicio Freud, porque ahora parecía que ya ganaban las negras, ¿no? Parecía, ¿no? Pero el blanco tiene esta jugada intermedia en la que captura el peón y ataca a la dama y parece que va a recuperar la pieza, parece. Parece, parece. Ahora, otra vez, el negro. Entonces, lo interesante de todo esto para los principiantes o intermedios es ver cuántas jugadas adelante pueden ver los ajedrecistas, ¿no? Los grandes maestros. Como dijiste, pues estamos con el campeón del mundo, el número uno del mundo, que también se equivoca, ¿verdad? Y aquí está con un jugador de un nivel muy cercano a él y pues va a perder el número uno. ¿Sabes a qué ritmo se jugó esta partida? Porque a veces eso es interesante. Sí, 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 por supuesto, aquí tengo, de hecho, el dato, esta partida se jugó en el torneo fuertísimo Weehan Sea, que es un torneo muy fuerte donde juegan año a año en el Tata Steel los mejores del mundo y es a ritmo clásico. Fue el torneo número 73 del Tata Steel que ya es tradición desde hace muchos, muchos años. Y es clásico. Clásico. Para los que no saben, ¿no? Porque, bueno, sabemos que tenemos público de todos los niveles, el ritmo clásico es una hora y media para cada jugador más o menos, ¿no? Entonces, pues bueno, es un ritmo lento, es el ritmo más lento que se utiliza, ¿no? Comúnmente, entonces, bueno, no es una partida rápida. En las partidas rápidas se cometen mucho más errores, ¿no? Cuando hay partidas lentas, pues bueno, se tiene más tiempo para pensar, obviamente. Entonces, aquí sí tenía tiempo para pensar el calce y bueno, en ritmo clásico va a perder. A ver, el público ya nos dijo qué jugada, juega el negro y saca ventaja. decesiva. Exacto. Después, en ánimo, que sí se puede, que aquí siempre es algo muy motivador el hecho de intentar imitar, ¿no? El juego de grandísimos jugadores como estos dos titanes que estamos viendo el día de hoy y bueno, qué mejor que imaginen, yo siempre digo, ¿no? Imaginen como si estuvieran jugando contra el mejor del mundo, ¿no? En este caso es totalmente lo que podría haber sucedido, ¿no? y que de hecho sucedió en la partida que Guiri jugó la mejor jugada. ¿Cuál habrá sido esa jugada? Diego Durán nos dice la jugada dama H5 que es una jugada muy interesante tocando a la torre y de hecho tiene la misma idea que la que jugó Guiri en la partida y bueno, ya la voy a decir porque en realidad es muy parecida la jugada, ¿no? Dama H5 es la misma idea que está bien por parte de Diego en la partida Guiri jugó dama G4, ¿no? Y ustedes se preguntarán bueno, ¿cuál es la idea? Bueno, la idea es que ahora Guiri está amenazando fuertemente la torre de D1 y si las blancas por ejemplo capturan a ese caballón de B6 entonces perderían la torre, ¿no? Con lo cual perderían la partida, ¿no? Y por otra parte ustedes se podrán preguntar por ejemplo ¿qué sucede si las blancas hacen una jugada como F3, ¿no? Bueno, lo que sucedería es que igualmente tendríamos un fuertísimo caballo C4 por ejemplo en esta posición o incluso jugadas también son válidas como caballo A4, ¿no? En las que bueno, hacemos un ataque a la dama, nos quitamos de la amenaza a través de amenazar algo del mismo valor, es decir, si peón por dama entonces caballo por B2 y noten como ahora las negras después de todos estos cambios se han quedado con una pieza de ventaja, ¿no? y con ello bueno, de hecho en la partida después de la jugada dama G4 el jugador fuertísimo Magnus Carlsen actual campeón del mundo no le quedó de otra opción más que abandonar, ¿no? Bueno, entonces espero que les haya gustado este primer ejercicio para calentar motores, ¿no? Perfecto, pues bastante interesante, vámonos al segundo. Perfecto, ahora déjenme compartir pantalla, este segundo ejercicio me parece que ya se está viendo esta otra posición corresponde a una partida jugada entre un gran maestro muy muy fuerte llamado Agart y bueno, este gran maestro llevaba las piezas blancas y bueno, llegó a esta posición en la que, bueno, le toca jugar a él, le toca jugar a las piezas blancas y podrían ganar la partida. La pregunta es cómo, ¿no? Entonces, en lo que van pensando, con mucho gusto yo les apoyo en la valoración de la posición y ya ustedes me hacen favor, por favor, de poner en los comentarios qué es lo que están pensando, recuerden que cualquier comentario es bienvenido y bueno, con mucho gusto los leemos, ¿no? Entonces, bueno, esta posición es muy interesante sobre todo porque si nos fijamos a primera vista las blancas tienen una pieza de menos, limpia, ¿no? Y eso es completamente cierto. Ahora, ¿qué es lo que sucede en esta posición? Bien, lo que sucede es que el rey de las negras está muy débil, está expuesto a la torre blanca y a la dama blanca. Además, el rey en G5 también apoya a un cierto ataque que puede ser en algún futuro, de hecho, defiende a la torre blanca de H6. Por otra parte, las piezas negras, a pesar de tener una pieza de ventaja, ¿no? Noten cómo todas las piezas están totalmente descoordinadas, ¿no? Un alfil donde D8 que no tiene muchas casillas, una dama que sólo apunta prácticamente el único punto crítico al que está atacando es D5 y ese punto está defendido por la dama blanca de G2, una torre que está un poquito pasiva en la cuarta fila y como podrán ver, a pesar de la desventaja material, las blancas tienen una mejor coordinación de piezas. Entonces, aquí hay una secuencia curiosamente muy bonita que permite a las blancas hacerse con la ventaja. La pregunta es, teniendo en cuenta todos estos aspectos, ¿cuál sería la mejor continuación para las piezas blancas? Entonces, con mucho gusto los leo en los comentarios y este, vamos, que ustedes pueden, recuerden que entrenar la visión táctica es muy importante y tan importante que estadísticamente más del 90% de las partidas se definen por golpes tácticos, lo cual significa que la táctica es algo que si estudiamos y llegamos al punto de dominar, nos va a brindar probablemente muchas satisfacciones. Entonces, bueno, los leo con mucho gusto, ya nos están llegando ciertas ideas, por ejemplo, Rafael Mariño Castañeda nos dice Rey F6, lastimosamente Rey F6 es una jugada ilegal, vamos a recordar por qué, recuerden que todas las ideas son bienvenidas, los reyes no pueden estar juntos, es una regla que en ajedrez prohíbe que los reyes estén juntos, cual sea cual sea las circunstancias, nunca pueden estar juntos, siempre deben estar cuando menos por una casilla de separación, entonces, esa jugada sería una jugada ilegal. Entonces, ahora viene Zitlali y Zer con la jugada dama e4, dama e4 es una jugada muy interesante, sumamente interesante en esta posición, pero las negras tienen un as bajo la manga y es que dama e4 sería la mejor jugada si las negras no tuvieran la siguiente continuación, les explico. Tras dama e4, si me siguen, pues se los agradezco y si no, ahorita lo movemos en el tablero. Tras dama e4, las negras tienen dama por d5 a jaque y tras dama por d5, ahora las negras tienen el bonito recurso táctico torre c5, con lo cual básicamente nos estarían quitando a la dama y llegarían a un final las negras completamente ganado. Las negras estarían ganadas en esa posición con ese bonito golpe dama por d5, dama por d5 y torre c5, debido a que aunque tienen calidad de menos, tienen demasiados peones y eso les garantiza la victoria. Entonces, dama e4 se quedó a punto de ganar la partida, casi, casi gane, pero ya están un poco cerca de la respuesta. ¿Quién más nos comenta? Bueno, han dicho rey f5, rey f5 también es una jugada muy interesante, lo que pasa es que nos dejamos la torre de h6, rey f5 jaque, rey por h6 y probablemente en esa posición las blancas no tengan más que repetir por jaque perpetuo, es decir, rey f5 jaque, rey por h6 única, dama g5 jaque, rey h7, dama h4 jaque, rey g7, dama g5 jaque, rey f8, dama h6 y eso terminaría en tablas. De hecho, ahí les va el spoiler. En esta partida Agard jugó rey f5, la que jugó en el comentario de Rafael Marinho Castañeda e hizo tablas, efectivamente, pero aquí hay una mejor jugada, aquí ya están seguras las tablas con esa variante que proponen, pero las blancas pueden ganar, la pregunta es ¿cómo pueden ganar? Es muy interesante cómo en esta partida un gran maestro como Agard, que también es un gran jugador, pues digamos que no vio este recurso táctico, que no era tan fácil, pero tampoco era algo dificilísimo. Entonces, bueno, yo confío en que ustedes pueden decirnos por ahí. Ah, exacto, sí, 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 ahora nos dice Óscar de la Fuente que este segundo ejemplo es del libro de maestría de ajedrez de Jacob Agard, exacto, capítulo 1, muy bien ahí, bien detectado, la fuente de consulta y claro, Jacob Agard es, insisto, no solo un gran escritor, sino un gran ajedrecista, ¿no? Entonces, bueno, muy recomendable su lectura y siempre que pueden ver. Bien, ahora Alberto Negrete nos menciona la jugada torre H2, bueno, torre H2 es una jugada que se quita de la amenaza, entiendo que la idea es jugar rey F5, el problema es que otra vez las negras, su amenaza es dama por D5 y tras dama por D5 torre C5 y básicamente están simplificando piezas y están llegando a un final completamente superior. Aquí hay una jugada muy muy bonita, o sea, realmente una jugada para quitarse el sombrero. Entonces, ¿qué nos dice esa jugada mágica que en esta posición es ganadora? Es una jugada muy bonita realmente y yo confío en que por ahí alguien o si se puede varios lo pueden ver y pues con gusto se los agradecería si nos los comparten en el chat de nuestra red social. Ok, ya salió la jugada ganadora que en este caso Tonalí Hernández nos menciona la jugada torre H8, exacto, torre H8 es una jugada con dos signos de admiración y noten como si dama E4 que era la variante que decíamos anteriormente, ahora tras la jugada dama por D5, dama por D5, torre C5, torre Dama por C5, D por C5, A4 y D3, las negras están completamente ganadas debido a sus peones pasados que son muy fuertes y a que tienen una masa de peones muy muy poderosa. Entonces, como muy bien podemos ver en esta posición realmente las blancas no estarían nada satisfechas. Ahora bien, en la variante que hizo Jacob Agar que fue la variante que mencionaron primero, rey F5, hacker, rey por H6, dama G5, hacker, rey H7, todo esto completamente forzado porque si no se sale de, si se intenta salir del perpetuo puede terminar en algún momento incluso perdiendo. De hecho, no hay forma de parar en el hacker perpetuo, por ejemplo, si aquí las negras intentan escapar, básicamente vendría un hacker mate. Entonces, por esa razón se tienen que mantener siempre con el hacker perpetuo y eso sería tardar. Pero como bien nos mencionó Tonali, la jugada Torre H8 es una jugada muy bonita y ahora explicaremos por qué. Torre H8 parece muy rara, estamos regalando la torre. Ahora vamos a ver qué es lo que sucede. Bueno, vean toda la cantidad de variantes que hay. Vamos a ver las principales. Si rey por H8, lo que sucede es que ahora las blancas tienen un bonito rey H6. Vean cuál es la idea de este rey H6. La idea es dar mate en G7. Y fíjense cómo las piezas negras están tan pasivas que ninguna de esas tres piezas puede evitar el mate en G7. Lo más que pueden hacer sería la jugada y alfil G6 para, digamos que aplazar la agonía una jugada más y a la siguiente sería mate. Fíjense qué bonito mate. Ahora esta vez me podrán preguntar, pero ¿qué pasa si las negras no capturan en la torre de H8? Muy bien, ahora vamos a ver algunas variantes. Por ejemplo, si alfil por F7 simplemente comemos el alfil. Si por ejemplo ahora viene la otra jugada dama por D5 Hacking, ahora la gran diferencia es que tras dama por D5 torre C5 dama por C5 D por C5 o B por C5 ahora voy a capturar el alfil de E8 y lo que sucede es que voy a quedar en un final completamente ganado. Igual lo mismo si nos capturan con B igualmente capturamos en E8 y de hecho por ejemplo una secuencia ganadora podría ser la siguiente y básicamente terminaríamos en mate inevitable y a las negras no le da tiempo de coronar su peón. Entonces fíjense qué bonito. Ahora ustedes se podrán preguntar ¿y cuál es la mejor jugada después de este torre H8 para las negras? Bien, pues la mejor jugada es la jugada torre C2. Es una jugada muy interesante porque tiene la finalidad de desviar a la dama y obviamente si las blancas capturaran en C2 ahora nos pueden comer en D5 y de pronto nos comen en H8 y estamos perdidos. Entonces aquí la única jugada buena y es la que gana la partida es la jugada tras torre C2 la jugada dama H1 con dos signos de admiración. Fíjense qué jugadita tan más profunda y la idea es meter una dama en H7 o en H6 dando jaque mate y esto no se puede evitar de ninguna forma. la única forma sería regresar la dama y bueno obviamente tras una jugada como dama por D5 probablemente ya vimos que si torre C5 la variante pues es perdedora para las negras y si re por H8 de pronto incluso con una jugada tipo dama por D4 esta posición está completamente ganada para las piezas blancas. También podría ser otra jugada incluso más fuerte la jugada dama 8 aquí ya hay varias jugadas que ganan. entonces pues no sé qué les pareció este ejercicio estos son los primeros dos para calentar entonces espero que les haya gustado y créanme que los que vienen a continuación yo creo que los van a dejar con un gran sabor de boca entonces pues seguimos no perdemos más tiempo. Vayamos al siguiente mientras Froy nos pone el siguiente ejercicio pues mándenos todos sus comentarios qué les pareció la jugada torre H8 ¿no? interesantísima amenazando ahí un mate en dos ¿no? y este y evitando que la dama entrara con jaque si el negro aceptaba la torre etcétera etcétera entonces pues bueno recuerden que estas transmisiones en vivo pues se enriquecen mucho con los comentarios de ustedes ¿no? a diferencia de una transmisión grabada pues nos gusta que estén interactuando que nos digan lo que piensan entonces bueno ya sea que resuelvan los ejercicios que nos pone Freud o que nos digan qué les está pareciendo pues sería bastante agradable adelante Freud excelente muchas muchas gracias y sí nada más añadiendo un poquito a comentarios efectivamente ya saben que cualquier opinión sugerencia o idea que ustedes tengan es bienvenida y déjenos en los comentarios para leerlos con mucho gusto entonces bueno pasemos rápidamente a esta tercera posición que les tengo preparada el día de hoy que es una posición muy interesante donde fíjense ahora que el rey de las negras está sumamente expuesto en la casilla C5 pero bueno de momento no se ve tan claro cómo podemos aprovechar esa situación debido a que todas nuestras piezas están prácticamente apuntando hacia el flanco del rey además de que tenemos un fuerte peón pasado en H7 tenemos una dama en H4 que en algún momento puede pasar hacia el flanco de dama para atacar hacia ese rey una torre en F6 que se encuentra muy bien situada y bueno yo les preguntaría cuál creen que sea la mejor continuación la mejor secuencia de jugadas forzadas para las blancas en esta posición que de hecho esta jugada sí se realizó en la partida fue una jugada muy pero muy interesante pero sobre todo con una idea muy pero que muy profunda entonces bueno los leo en los comentarios con mucho gusto para quien gusta quien guste comentarnos ¿no? qué piensan acerca de esta posición este bueno realmente aquí se ve que las blancas tienen una gran iniciativa pero todavía hace falta determinar cuál va a ser la forma de rematar la partida ¿no? entonces ahora bien yo les pido de favor cualquier idea o comentario que ustedes tengan con respecto a lo que estamos viendo el día de hoy pues con gusto aquí los leeremos en el chat y compartiremos diferentes ideas ¿no? les voy mencionando algunas por ejemplo aquí las blancas no pueden evidentemente coronar de inmediato debido a que las negras están defendiendo fuertemente ese punto H8 eso por un lado luego por otro lado si nosotros digamos que intentamos jugar por ejemplo con la torre ¿no? algún torre por E6 por ejemplo sacrificando calidad de momento todavía no es suficiente debido a que tras F por E6 el peón de G5 no se podría mover a G6 porque la dama en D8 está atacando por rayos X a la dama en H4 entonces bueno como pueden ver no es que sea tan fácil es verdad que la posición de las blancas es mejor pero ahora hay que ver cuál es la mejor jugada perfecto ahora Nieto Benítez Antonio nos dice la jugada correcta que es la jugada G6 muy bien G6 con signo de admiración ahora bien en la partida se jugó este F por G6 ¿cuál es la idea tras este F por G6? es importante ver la secuencia porque tiene toda la esencia de esta posición de este ejercicio en la secuencia que va a venir a continuación y ahí les van los tips los tips son el alfil N6 que ahora está atacado el peón en C6 que en algún futuro puede llegar a ser un peón capturado y el rey en C5 que se encuentra realmente desprotegido y que en algún momento aunado a la fuerza de los peones en el flanco de dama puede terminar quizá en algún jaque mate entonces teniendo en cuenta esos factores ¿quién me dice la jugada adecuada? los escucho y los leo en los comentarios con mucho gusto pues ya saben que aquí estamos para apoyarles en lo que gusten y insisto esos ejercicios se los preparé con mucho gusto y este ejercicio ya corresponde a un nivel intermedio avanzado entonces es un nivel que les recomiendo mucho pero que se esfuercen todos por intentar ver la siguiente secuencia que es una secuencia forzada muy bonita y una secuencia que va a dar mate pero ¿cómo? ¿cómo sería ese mate? es la pregunta y bueno mientras en lo que nos comentan algún comentario más les sigo contando un poco acerca de la posición y bueno básicamente el único problema que yo le veo a la posición de las blancas es que por ejemplo aparentemente no se puede comer el alfil de E6 debido a que nos estaríamos dejando la dama de H4 desprotegida ¿cierto? ¿qué es lo que ocurre? lo que les recomiendo es intentar ir más allá en esa posición e intentar ver si hay alguna red de mate y si la hay acuérdense que no importa que nos hayan capturado la dama porque el principal objetivo del ajedrez es darle jaque mate al rival entonces bueno los leo con mucho gusto en los comentarios créanme que es una secuencia muy bonita y que los invito a a intentar ver aquí nos dice Uriel volver a la jugada del fiel por C6 ok la jugada del fiel por C6 es una buena jugada sin embargo hay una jugada que es que es mejor y que de hecho ya es ganadora completamente en la en la posición entonces bueno ya van cerca el fiel por C6 es buena insisto pero hay una mejor hay una que otra vez es para este para ponernos de pie y aplaudir ¿no? ¿cuál será esa idea? y una vez más Tonalía Hernández nos da la jugada adecuada torre por E6 yo lo que le recomiendo siempre más allá de ver jugadas le recomiendo ver secuencias de jugadas es decir toda la línea completa pero dado el tiempo pues voy a dar por hecho que ustedes ya vieron la línea completa y bueno vamos a ver cuál fue la secuencia que se dio en la partida bueno básicamente lo que se jugó fue este torre por E6 una excelente jugada de ajedrez y después de dama por H4 vino la jugada torre por C6 jaque rey B4 A3 jaque rey A4 torre C4 jaque todo esto forzado B por C4 y culminamos la obra maestra con nuestro alfil en C6 dando jaque mate al rey noten como las piezas blancas no pueden este perdón las piezas negras no pueden salirse del jaque mate debido a que todo está absolutamente controlado por los peones y por el alfil fuertísimo de C6 entonces ¿qué les pareció este jaque mate por parte de las piezas blancas con un solo alfil y tres peones en el flanco de dama ¿les gustó o no les gustó? ¿no? ¿qué les pareció? Pues a mí divertidísimo con dama y torre de menos bueno con dama y calidad de menos ganan este encerrando al rey pues bastante bastante bien yo creo que a todos los que nos acompañan les debió gustar mucho y seguro sobre todo ver ese eje 6 seguido de torre por E6 que aparentemente nos dejamos la dama sin ninguna compensación y sin embargo el jugador de blancas demuestra que cinco jugadas más tarde se viene un jaque mate inesperado ¿no? entonces bueno espero que les haya este gustado ahí dice Citlalitzel alucinante qué buena que les haya gustado al final el ajedrez es para maravillarnos hay arte en las partidas ¿no? también por ahí nos dicen que les gusta Oscar de la Fuente excelente muy bien siempre es un gusto y con mucho gusto ya saben que aquí nosotros preparamos la clase para que ustedes se la pasen muy bien se diviertan y más en un domingo como lo es el día de hoy muy bien entonces sin más preámbulo pues quisiera pasar a la siguiente posición ¿no? que esta posición va a ser una posición muy pero que muy famosa y que estoy seguro que más de uno la va a identificar bueno en esta posición es el turno de las piezas blancas ¿no? y lo que yo les preguntaría es primero obviamente intentar valorar la posición luego ver y como otra pregunta curiosa para quienes les interesen estos datos que son muy interesantes ¿quién cree que estén jugando en esta partida? ¿quiénes son los dos protagonistas de esta partida y en qué momento? porque esta partida es una partida que marcó una era muy importante en el mundo del ajedrez entonces esta partida fue muy importante y definió algo sumamente pues valioso ¿no? en esta partida se jugaron muchas cosas entonces la pregunta la que más nos interesa es ¿cuál es la mejor jugada? pero como pregunta adicional para los que quieran responder por si la conocen es ¿de quién es esta partida? ¿y en qué momento se jugó? entonces uy ahí Marco Rico no todo un conocedor de ajedrez ¿no? nos menciona la final del campeonato del mundo Carson contra Karia quien excelente ¿no? excelente respuesta y es precisamente una final de campeonato del mundo que las blancas están definiendo en este caso las piezas blancas las lleva el noruego otra vez Magnus Carson pero a diferencia de la primera partida donde lo vimos perder que es algo que no es habitual en el mejor del mundo pero que también es un ser humano y le puede pasar bueno en esta partida dio una exhibición de ajedrez espectacular ¿no? yo recuerdo que vi esta partida y la piel se me puso chinita y hasta la fecha me sigo maravillando con esta partida entonces es un ejercicio de juegan blancas y ganan la pregunta es cómo 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 ganarán aquí las blancas bueno en lo que van pensando la idea este bueno ahí ya Marco Rico tiene una palomita ¿no? pero bueno siempre intentar ver la respuesta correcta porque incluso aunque hayan visto la partida estoy seguro que es muy bueno el hecho de refrescar cuál es la combinación adecuada ¿no? porque hay unas líneas muy interesantes entonces bueno y aquí ya justamente Eli Bet nos dice la jugada correcta que es justamente la jugada torre C8 ¿no? ahora yo les preguntaría tras torre C8 jaque las negras tienen dos posibles jugadas la primera sería alfil F8 bueno alfil D8 la descartamos por torre por D8 jaque las dos principales después de torre C8 jaque son alfil F8 variante número 1 y variante número 2 rey H7 entonces yo les pregunto ¿qué sucede contra alguna de estas dos variantes? dice Marco Rico que si dice la jugada bueno si nos puedes apoyar por favor Marco diciéndonos la variante más complicada que yo diría que la variante más complicada es la variante principal ¿no? que sería la que se jugó en la partida que sería la jugada rey H7 decir ¿qué pasa? contra torre C8 jaque rey H7 ahí viene una jugada magnífica ¿cuál es esa jugada? en esa posición tras rey H7 yo confío yo confío en todos muy bien Marco ahí diciéndonos la jugada correcta la jugada dama H6 es una jugada muy muy bonita muy fuerte y es una jugada que yo creo que a más de uno nos pone realmente increíbles y apasionados de este bello deporte ¿no? ¿cuál es la idea? ustedes podrán decir ¿no? si básicamente aquí las blancas están sacrificando la dama completa ¿no? bueno la idea es que si rey por H6 ahora viene un torre H8 mate y si G por H6 viene un torre por F7 jaque mate muy bien y finalmente para terminar con el ejercicio bueno esto es lo que se jugó en la partida vamos a ver cómo sucedieron los acontecimientos bueno torre C8 es la mejor jugada aquí cabe destacar que habían otras buenas jugadas como torre G5 como dama G3 como torre G1 todas esas ganaban pero la mejor era la jugada torre C8 como muy bien bueno ahora vamos a ver qué pasaba por ejemplo contra un alfil F8 bueno aquí había mate de corrido otra vez torre por F8 jaque rey por F8 torre por F7 jaque única rey E8 torre F8 jaque si rey B7 venía un dama F7 jaque rey C6 intentando escapar y tras torre C8 jaque rey B5 dama C4 jaque rey A5 y torre A8 eso era un bonito jaque malo bien entonces bueno obviamente estamos hablando de dos de los mejores del mundo por esa razón en la partida Cariaquín dijo bueno me muevo a H7 y de pronto te estoy haciendo mate en Q2 mate en F1 mate en E1 ¿no? y ahora ¿qué vas a hacer? ¿cómo vas a defenderme? ¿cómo te vas a defender del mate? bueno es que aquí Carson jugó un juego espectacular y con la jugada dama H6 admiración vean esta jugada ¿no? este dama H6 que es una jugada muy bonita pues realmente culmina la obra de arte que había hecho de hecho tan es así que aquí en esta situación el jugador ruso Sergey Karyakin el jugador que más joven ha conseguido el título de gran maestro a los 12 años se rindió ¿por qué? porque como bien comentábamos si rey por H6 venía un torre H8 jaquemate y si G por H6 venía un torre por F7 jaquemate entonces muy bien ahí para Marco que bien detectó la partida eso habla muy bien del conocimiento de la cultura y de las ideas ajedrecísticas que tiene y bueno como bien nos dicen por ahí en el comentario después de torre por F7 jaquemate la partida se termina entonces espero que les haya gustado mucho este cuarto ejercicio y no se me esperen porque ajá la otra variante si alfil F8 claro claro si alfil F8 lo que sucedía en esta posición no hay ningún problema era torre por F8 bueno si rey H7 viene lo mismo dama H6 vendría esto y si no rey por F8 torre por F7 rey H8 por ejemplo si rey H8 entonces vendría un torre F8 otra vez y tras rey H7 dama F5 jaque y ya sea que G6 o rey H6 dama G6 jaque mate entonces única se tiene que ir hacia E8 torre F8 jaque por ejemplo si rey E7 dama F7 mate y si rey D7 dama F7 jaque rey C6 y aquí hay muchos mates por ejemplo lo que yo vi la verdad fue dama D5 todo esto torre F7 rey E8 dama E6 y dama D7 pero el más rápido el más rápido es torre C8 jaque rey B5 dama C4 rey E5 y torre A8 jaque mate y todo esto de forma obligada entonces es una coordinación perfecta casi como ver una sinfonía en el tablero entonces bueno igual dice Marco Rico que la vi en vivo y se le puso la piel chinita entonces bueno espera que se hayan maravillado y si esto no fuera suficiente amigos les tengo preparado un par más de ejercicios rápidamente y corriendo voy a ir antes de que se nos acabe la hora a ponérselos porque si esto les gustó lo que viene a continuación ya es fantasía ya los invito a que su imaginación la hagan volar y entonces ahora vamos a ver por qué el ajedrez es considerado el famoso deporte ciencia bueno tenemos esta posición donde obviamente las blancas tienen muchísimo material de más tienen una dama y un alfil pero el reto consiste en que juegan las blancas y dan jaque mate en tres jugadas solamente tres si lo escucharon bien tres jugadas y solamente hay una forma de hacer este jaque mate en tres jugadas hay muchas formas de ganar pero solamente una que dan las blancas jaque mate en tres movimientos a partir de aquí entonces juegan blancas y ganan en tres jugadas ahora bien estos ejercicios se le conocen como ejercicios o posiciones artísticas porque normalmente son composiciones que distintos autores distintos ajedrecistas o entrenadores realmente componen así como una canción por ejemplo componen de forma aleatoria e intentando crear belleza en los problemas entonces estos ejercicios nos ayudan a resolver la parte este la parte creativa ¿no? y nos ayudan también a mejorar evidentemente la parte táctica ¿no? entonces bien ¿cuál es la cuál es la idea de la pregunta ¿no? como ya habíamos dicho anteriormente aquí las blancas tienen mucho material de más ¿no? pero la idea radica en ver cómo dan mate ¿no? y solo para recordar las blancas así acá coronan ¿no? entonces están muy muy lejos de la coronación ¿no? entonces bueno básicamente las blancas podrían ganar de muchas formas ¿no? de hecho yo tengo una anécdota que en lo que van pensando se las cuento rápidamente que es que cuando yo estaba estudiando en prepa 2 de la UNAM y les ponía a mis compañeritos a mis amistades este tipo de ejercicios en una ocasión uno de ellos me comentó bueno pero si aquí yo puedo ganar de distintas formas ¿por qué tengo que dar mate en tres jugadas? ¿no? y bueno la respuesta es muy sencilla es que realmente es el hecho de desarrollar nuestra creatividad nuestra imaginación y nuestra fuerza del cálculo nos va a permitir ser capaces de profundizar de calcular adecuadamente en otro tipo de posiciones entonces por eso es un reto que los invito a hacer bueno aquí ya nos están dando algunas respuestas por ejemplo nos dicen dama y 4 jaque rey c7 y dama c6 lastimosamente esa variante todavía no sería mate debido a que las negras en lugar de irse a b8 podrían irse hacia la casilla d8 y todavía se escapan y no hay forma de darle mate en tres jugadas entonces bueno nos comentan alfil c6 alfil c6 tampoco es la solución porque bueno otra vez las negras tendrían una jugada como rey c7 por ejemplo y tras dama por e5 jaque entonces vendría un rey c8 y una vez más no habría forma de dar jaque mate en tres jugadas solamente en tres jugadas dama b2 nos dicen otra vez ya salió un jugador que nos mencionó un amigo que nos mencionó la idea alfil h3 vaya jugada que de pronto no es fácil que se nos ocurra yo mismo cuando estaba analizando esta partida esta posición intentaba ver la secuencia adecuada no me fue tan fácil ver este alfil h3 y cuando lo vi fue algo impresionante el alfil h3 jugada de dos signos de admiración y yo les preguntaría ¿cuál es la idea de este alfil h3? ¿por qué es tan bueno este alfil h3? que yo estoy seguro que quien la dijo ya tiene ahí la respuesta pero bueno siempre es interesante intentar ver cuál es la idea que está detrás de este alfil h3 y bueno por el tiempo ya la voy a decir pero que es una jugada muy muy buena aquí básicamente a cualquier jugada que hagan las negras sea g4 sea por ejemplo rey a8 cualquiera cualquiera rey c7 cualquier jugada la idea es jugar dama g4 y ustedes dirán bueno ¿cuál es la idea? bueno la idea es hacer la famosa la famosa coordinación de dama y alfil para dar jaquemate hacia el rey de hecho se conocen muchos textos muchos autores le llaman la famosa batería que es una coordinación muy adecuada entre alfil y dama con el alfil por detrás de la dama y como pueden ver es la única forma de que existe esa batería ahora bien la jugada más bonita y la forma más bonita de dar mate es qué sucede contra a5 porque ahora ustedes se podrían preguntar bueno no nos dijiste que dama g4 era la mejor bueno en este caso he de decirles que no porque tras la jugada a6 dama c8 las negras tienen la casilla a7 y ya no daríamos ese famoso mate en tres jugadas entonces aquí viene la parte mágica la parte mágica quien dice que el ajedrez es aburrido porque tras la jugada dama a6 jaque con dos signos de admiración otra vez da un impresionante jaquemate debido a que si rey b8 dama c8 jaquemate y si rey por a6 viene un alfil c8 que es un jaquemate fenomenal entonces bueno qué les pareció este penúltimo ejercicio espero que les haya gustado espero que les haya abierto y despertado esa creatividad ese toque de imaginación que todos tenemos y bueno espero que les haya gustado este juegan blancas y dan mate en tres jugadas espero que de todos haya sido de su agrado y para ir finalizando esta charla esta ponencia que pues con mucho gusto insisto preparamos pues les comparto la última posición de fantasía la última posición artística que bueno ya si con esto se sorprendieron hay que estimular siempre nuestra capacidad de asombro y voy a intentar hacerlo de nueva cuenta como prometimos desde el inicio ir de forma ascendente y creo que con esto tocaríamos un poco el techo de esta serie de ejercicios entonces bueno ahora bien tenemos esta última posición artística donde juegan las piezas blancas y ganan pero fíjense lo interesante de esta otra posición las negras a pesar de tener torre de menos tienen cuatro peones que están listitos para coronar no podemos controlar a todos esos peones prácticamente con ninguna de nuestras piezas entonces la pregunta sería ¿cómo las blancas pueden ganar la partida? teniendo en cuenta que nos están coronando en una jugada en cualquiera de las ocasiones por ejemplo si torre por c2 entonces nos harían ya sea un a1 igual a dama o un e1 igual a dama que probablemente nos dejaría con una posición perdedora entonces bueno yo les preguntaría ¿cuál es la idea? vamos ahora finalmente ya para ir cerrando esta plática esta charla que ya saben que siempre es un placer para todos nosotros pues bueno valorar la posición en lo que a ustedes ustedes van pensando cuál puede ser la idea y bueno básicamente la posición es la siguiente donde las blancas tienen una torre a cambio de 4 peones de las negras normalmente eso es suficiente para estar mejor sin embargo en esta posición los peones están pasados recordemos que en las clases ya nos han nos han enseñado la maestra Astrid y mis compañeros colegas con mucho gusto la opción de la coronación o promoción de los peones que son las únicas piezas que pueden ejercer dicha acción y en qué consiste esta acción bueno básicamente esta acción consiste en llegar a la última fila del lado contrario y en ese caso se nos otorgaría el poder de convertirnos ya sea en una de las cuatro piezas siguientes caballo alfil torre o dama y en cuyo caso bueno probablemente tendríamos problemas entonces aquí quien me dice la primera jugada y ya veo a Marco Rico que me está diciendo la primera jugada que es alfil C5 otra vez Marco Rico hay un saludo muy grande porque está muy atento a los ejercicios y eso me agrada mucho entonces tras alfil C5 jaque yo les preguntaría bueno intenten como muy bien les dice la maestra Astrid intenten poner si quieren toda la secuencia en este caso la idea tras rey F1 sería como bien dice Marco Rico torre F8 rey F1 acorralándolo a la columna A muy bien y ahora yo les preguntaría ya que ven esa secuencia van bien una vez que lleguen a acorralar al rey rival a la columna A luego ¿cómo seguiríamos? ¿cuál sería la idea finalmente? vamos a ver esta primera parte del ejercicio porque ya lo dijeron correctamente alfil C5 si rey H2 torre H8 mate ganarían las blancas entonces la línea más interesante es rey F1 ahora vendría un torre F8 jaque rey E1 única jugada alfil B4 jaque rey D1 única jugada torre B8 jaque todo esto es forzado rey C1 alfil A3 jaque rey B1 torre B8 jaque rey A1 ok ya lo tenemos controlado y acorralado la primera fase de dos ya está completada básicamente ¿cuál sería la segunda fase? ¿cómo podríamos ahora darle jaque mate? porque ok ya todo muy bonito ya lo llevamos a A1 y ahora ¿qué hacemos? ¿cuál sería la idea? aquí nos mencionan que rey B6 bueno de momento el rey no podría ir a B6 porque B6 es esta casilla pero supongo que quizá quiso decir rey G3 que en algún momento puede ser una idea interesante pero bueno de momento todavía tenemos ahora el problema de que nos siguen coronando todos los peones ¿no? entonces ¿ahora qué hacemos? ahora ¿cómo podemos continuar? ¿qué se les ocurre? ¿qué ideas tienen en mente? y ya estamos por finalizar la clase del día de hoy y realmente este es uno de esos ejercicios con los que probablemente van a van a sentir mucha satisfacción por resolverlo van a sentirse muy orgullosos y es algo que realmente y de corazón les recomiendo hacer ¿no? como bien dijo Marco alfil C5 fue la primera jugada pero ahora toca ver el remate de esta secuencia ¿no? y bueno ya veo que todos nos están dando ahí este caritas de asombro ¿no? lo cual agradezco mucho pero bueno ahora con que me digan la siguiente jugada podemos pasar a ver la resolución completa del ejercicio ¿cuál creen que sea la siguiente jugada en esta posición amigos? me dicen torre B7 es interesante torre B7 pero permitiríamos que las negras nos coronen ¿no? entonces no habría que jugar nos dicen que alfil C5 para alfil D4 es interesante ese alfil C5 Marco pero el problema de alfil C5 para alfil D4 es que en esa posición entonces las negras pueden coronar pueden coronar sus piezas ¿no? ustedes podrán decir ¿pero cómo? bueno lo que pueden hacer es jugar G1 igual a dama jaque y tendríamos la necesidad de capturar a la dama de G1 y nosotros ahora mismo podríamos por ejemplo coronar una segunda dama ¿no? con una jugada tipo C1 igual a dama ¿no? y tras alfil D4 vendría un dama B2 ¿no? y no sería una jugada más fuerte ya nos dijo el Ibet la jugada alfil B2 al igual que Tonalí Hernández ¿no? y finalmente con la jugada alfil B2 vamos a ver esta segunda parte del ejercicio que viene después de las siguientes jugadas que todas son forzadas rey B1 alfil E5 jaque admiración rey C1 alfil F4 jaque rey B1 torre B8 jaque rey E1 única otra vez alfil G3 jaque rey F1 torre F8 jaque tras la jugada rey G1 ustedes podrán pensar bueno pero aquí entonces las blancas van a volverlo a llevar hasta A ¿o qué va a pasar? no porque aquí lo que va a pasar es que viene un magnífico y espectacular rey H3 amenazando la jugada alfil H2 jaque mate misma que no puede ser evitada sea la reacción que sea por parte de las piezas negras con lo cual daríamos un bonito jaque mate en la casilla H2 por ejemplo si E1 igual a dama entonces vendría este bonito jaque mate en la casilla H2 noten como la torre en F8 protege toda la columna y el alfil de amate mientras que el rey defiende al alfil de H2 ¿no? entonces bueno espero que les haya gustado mucho la clase amigos no sé qué qué le pareció a nuestra maestra Astri nuestra entrenadora si quieres ya dejar de compartir pantalla Freud para despedirnos pues divertidísimo los ejemplos ejercicios que escogiste buenísimos y bueno fueron progresando los dos últimos son ejercicios creados ¿no? y como dices estoy completamente de acuerdo sirven mucho para ejercitar la mente ¿no? la pregunta que te hacía el alumno de la prepa 2 ¿no? bueno ¿por qué lo tengo que dar en maten 3? pues esto es lo interesante ¿no? son ejercicios precisamente para entrenar la mente entonces bueno Freud maravillosa la clase de hoy un gusto tenerte siempre por acá creo que el público estuvo muy motivado les encantó la clase entonces bueno esperamos tenerte más seguido y muchas gracias no al contrario muchas gracias por la invitación ya saben que yo siempre estoy con la mayor de las disposiciones muy agradecido y muy honrado de compartir con ustedes estas posiciones y bueno los invito a seguirse maravillando en este bonito mundo del ajedrez y bueno ojalá que sigan sigan practicando y que se sigan este divirtiendo con este bello deporte saludo a todos una pregunta última Freud ahora que estaban en vacaciones pues podrías compartirnos con el público tú estás entrenando actualmente sí por supuesto sí yo sigo entrenando todos los días para que sepan cómo entrena un ajedrezista profesional todos saben que Freud pues bueno es ajedrezista profesional tiene un writing cuál es tu writing Freud actualmente 2114 por la federación internacional ok entonces bueno Freud va va en aumento pues juega bastante bastante bien cuántos años tienes Freud 19 19 eres muy joven ¿no? bueno ¿cómo entrenas para que sepa la gente? muy bien es una excelente pregunta muchas gracias bueno en mi caso personal y lo que les recomiendo a todos es dividir digamos al ajedrez por las etapas ¿no? sabemos que tiene tres etapas principalmente que es la apertura ¿no? que es el inicio del juego después el medio juego y final entonces teniendo esas divisiones yo primero procuro ponerme enfoco y enfocarme en la parte de aperturas ¿no? viendo cuáles son mis mejoras que puedo hacer a mi repertorio con blancas y con negras ¿no? cuáles son las líneas que puedo mejorar cuáles son las líneas que puedo seguir profundizando eso por el lado de las aperturas luego por el lado del medio juego procuro ponerme posiciones de este estilo ¿no? posiciones tácticas dinámicas la táctica creo que es algo muy importante que recomiendo a todos hacer diariamente la táctica es como el pan de todos los días de los ajedrecistas precisamente porque como les comentaba recientemente el ajedrez y muchas de las partidas la gran mayoría de ellas más de un 90% se definen por táctica ¿no? entonces hay su importancia ¿no? la estrategia muy importante que nos ayuda por ejemplo a saber en qué posiciones colocar a nuestras piezas cómo maniobra las piezas qué planes ejercer y finalmente dedico tiempo a la parte del final porque es importante ver qué sucede después de todos esos cambios de piezas y quedarnos por ejemplo con reyes y caballos y peones como hemos visto en transmisiones con reyes y peones con reyes y damas ¿no? con reyes y torres y alfiles ¿no? entonces ve las distintas formas en que uno puede llegar a un cierto final y a partir de ahí intentar ya sea ganar o defendernos para hacer un empate en una posición complicada entonces a grandes rasgos esa es mi forma de entrenar y en lo que más pongo el objetivo y lo que más hago hincapié es en la parte de la táctica que yo recomiendo a todo el mundo que quieran y adentrarse en el mundo del ajedrez sea principiante o sea un experto estoy seguro que el mejor del mundo Magnus Carlsen hoy en día sigue haciendo táctica ¿no? entonces muy importante entrenar la visión táctica bueno mi última pregunta ¿cuánto tiempo le dedicas al entrenamiento ajedrecístico cada día? igual el tiempo varía sobre todo por ejemplo actualmente me encuentro de vacaciones entonces lo puedo dedicar más tiempo procuro que como mínimo sean cuatro horas diarias cuando estoy de vacaciones ¿no? a veces pueden ser más seis he llegado a estudiar ocho horas diarias pero lo recomendable yo diría que para cualquier persona con que alguien le dedique una hora incluso media hora obviamente entre más profesional quiera ser le debe dedicar más tiempo pero por ejemplo en mi caso cuando estoy en clases al menos le suelo dedicar dos horas diarias al ajedrez en mis distintos tiempos libres ¿no? es algo bueno hay que dedicarle pero es algo bonito ¿no? entonces ese es el tiempo aproximado ¿no? dos horas en clases cuatro horas mínimo en vacaciones pues perfecto Froylan muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros y amigos los esperamos el próximo miércoles en otra episodio de lecciones de ajedrez en la clase de principiantes a las seis de la tarde van a aprender a anotar las partidas de ajedrez y en la clase de intermedios vamos a ver aperturas así como comentaba ahorita Froy que era importante ver medio juego en las lecciones empezamos poniéndoles estrategia problemas después pasamos a los finales en intermedios ya vimos varios tipos de finales los más con alfil y caballo que lo dio Froylan vimos con Reggie Peón contra Reggie Peón con dos alfiles etcétera y ahora vamos a dar una explicación general de las aperturas y las defensas y vamos a comenzar me parece que con la apertura italiana entonces bueno vamos a ver ideas generales que es eso de una apertura etcétera etcétera esperamos que estén con nosotros el próximo miércoles igual a las seis de la tarde pues muchísimas gracias y nos vemos la próxima chao muchas gracias a todos amigos que estén muy bien bonita semana y cuídense mucho un abrazo hasta pronto un abrazo Gracias.